Las inversiones que se están desarrollando en Mazatlán y las nuevas que vienen en el área de la hotelería y cotos residenciales ubican a este destino vacacional entre los más importantes del país, aseguró Guillermo Romero, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara Nacional de Comercio Local. Es uno de los destinos de sol y playa con mayor crecimiento a nivel nacional, por encima de otros destinos como Cabo, Vallarta y hasta ahorita el propio Cancún. Se ve en Mazatlán las obras de infraestructura, los edificios, las torres de condominio, ahorita traemos más de 20 torres de condominio, hay ahorita en construcción más de 13 hoteles, traemos ahorita en este momento, vienen más de 20 cotos de casas habitación. Señaló que es importante fortalecer al sector turístico, porque de esa manera también crece la generación de empleos, factor que sin lugar a dudas repercute en la disminución de la delincuencia. Y todo esto ha venido a traer una, le da certidumbre al inversionista al venir a invertir a Mazatlán Sinaloa, y esto nos beneficia mucho, porque tiene mucho que ver también hasta con, te digo, con los temas de los índices delictivos también, porque cuando tienes trabajo, tienes desarrollo, hay infraestructura, pues también bajan los índices delictivos, baja el tema del robo, la gente se pone a trabajar, se generan empleos y eso pues es muy favorable. Agregó que Mazatlán se encuentra en un boom de crecimiento como destino turístico y en materia de desarrollo económico, este municipio aporta importantes logros al Estado, pues es tangible el crecimiento que se mantiene en ese rubro. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.